SORRY NISHITEMO SAKURAI GON GANA UCHINO MUSUBE TAYSKIA RAIKA CIERTO, HUH? CIERTO SICASI YOTETE IMAITI YORRIO ENKATA ANO HATZGUEN WAH DE QUE ESTAS HABLANDO ALAN Tranquilo my fray, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico TOKENI OYAJI GA ORO NO MAE DE KINI SEZU BETA BETA SOREN DE ENTIENDES VERDAD? HMM, DEMO QUE NO uuu Ah señora, eso no paso Ah si paso, yo digo que si Bravo, bravo, bravo que, de buen padre, que buen padre la evita TADAIMA KAIDASHI I'TE KITA DE MARY QUE, QUE ACABO DE PASAR UH Ay, FedeLobo, la historia se puso buena ¿Humo delicioso? Empezamos fuerte Vamos a ir a tope Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Eh? Y ya no me falte el respeto No, no te falte en ningún momento Eso es verdad Eso no es algo bueno, ¿verdad? Tengo que sacar ganancias, amigo Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! ¿De qué diablos trata este episodio, perdón? Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Ay, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Ay, qué romántica ¡No! ¡Mames, Fede! ¿Y qué pasó después? Ya lo sabrá Se... fue Vime, Choli Hoy el niño se convierte en hombre Mientras tanto ¿Cómo se lo decimos, señor? A veces simplemente me avergüenzas No era necesario decirlo Ya lo sabíamos Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Perdón Esto no es para tomárselo a broma Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Pues sí, güey, no mames Que no ves ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Perdón, perdón Yo no sé dónde va a ir a parar esto Senpai no panichi shashin ni okane dasu no ga Hontou ni Ami-san no tadasisza nansu ka So yo Eres un enfermo amigo Tengo razón Pero tienes razón Excelente pregunta Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que No, en serio ¿Qué está pasando? Ay, el amor Como vuelve de estúpida la gente Mucho tiempo más tarde Te lo merecías, Billy Por mí, por mí Sí, agárralo a chingazos Lo merece Dejen de madreárselo En serio Me estoy sintiendo mal por este vato En serio Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de Saku Saku Zayin shitteta yo Sondamo Sitteta Ami mo Joren-san mo Minnada ne Ska, sira nakatta no Omae dake da yo Esa Ay, señor Ustedes bien gracioso Pero porque está bien Pende Dejenme adivinar El Ben La va a cagar Y fin En efecto Ganó el cine Ganó de cinema ¿Un cigarrito No tendrás por ahí, hermanito? ¡Si Salve Si En efecto Mat ¿ trim Se ¿ Se 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 Gracias por ver el video.